Continuamos con más información, llegó el momento de conocer las cotizaciones de las monedas extranjeras, cómo abrieron en el día de hoy el mercado cambiario. Vamos a comenzar como lo hacemos habitualmente por el dólar, que cerró para la compra a 13 pesos con 87 centavos y para la venta a 14 pesos con 27 centavos. El real para la compra como para la venta cotizó a 3 pesos con 57 centavos y finalmente la moneda europea cerró a 15 pesos con 95 centavos para la compra y 17 pesos con 0,05 centavos para la venta. Seguimos con más información, vamos a hablar de fútbol, del torneo federal A y del partido que se disputó ayer en el barrio Talleres, en el coloso del barrio Talleres, Ferrocarrilo este recibió a unión a Conquija. Lamentablemente el equipo dirigido por Mauricio Bulli Giganti perdió 2 a 1. Vamos a compartir este resumen que realizó TV con Noticias. Va a mover Ferro, va a mover el verde vestido de negro. Va a comenzar el encuentro, señoras y señores. Con un metro en cero, ¿ya juegan? Ceballos que le metió, está habilitado el cabezazo, rago, 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 rago. Estaba perfectamente habilitado, estaba perfectamente habilitado el cabezazo al medio. Contuvo Pancho Rago que sacó largo para Gentile, le bajó Gentile. Sale Pancho Rago, enganchó a Rago, atrabó, perdió a Rago. Penal. Penal para Uniona Conquija. Y, a ver, a ver, roja para Rago. Penal para Uniona Conquija y roja para Rago. Rago, Rago que quiso enganchar, quiso pasar, no pudo. Perdió la vertical. Penal. Tiró. Gol de Uniona Conquija. Lo hizo el número 11. Acaba de convertir Lucas Farías a los 24 de la primera etapa. Saca ventaja. Uniona Conquija que está ganando por un tanto contra cero. Se tiró bien Pontet. Frío quizá. El comienzo. Lo hizo bien. No llegó. Pierde Ferro por 1 a 0. Morete que le va a dar. Centro de Morete. El cabezazo. Y lo acaba de salvar, no se puede creer. No se puede creer. Comentar, describir, narrar. Cómo se ha salvado Uniona Conquija. Parecía penal. Remató Pedernera. Y la pelota se fue por arriba del traveseño. Corner. Increíble realmente, ¿no? Increíble porque casi Ferro empata casi igual a las cosas. Increíble lo que se pide de Pedernera. De Rossi que vino cortita. El autopase para Rossi. Rossi, Rossi, Rossi. Pontet, 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 Pontet. Bueno. Un autopase. A lo Pelé, ¿eh? A lo Pelé. Autopase de Rossi. Cortina de por medio. Y Pontet que tapa lo que era el 2 a 0. Rossi que es el 3. Esto ataca Morete, ataca Ferro Morete. Para afuera, para Gentile. ¿Está habilitado? Nada, nada, nada. ¿Está habilitado Gentile? Sí, totalmente. Lo de en línea realmente es... Gentile, Gentile. Centro, 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 centro. A las manos de Medina. Que se queda con la pelota el golero de la visita. Esta conquija hasta ahora no ha demostrado ser ningún cuco, ¿eh? O sea que Ferro en eso tiene que estar tranquilo. Señoras, señores. Bueno. Menos mal que se acaba de terminar. Digo, menos mal para el espectáculo. Menos mal para el árbitro. Y menos mal para los 21 protagonistas que quedan en cancha. Pasó Romero, pasó. Centro, 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 centro. Pasado. Arriba del travesaño. Lo tuvo Rinaldi, lo tuvo. En la primera que toca el paraguas. Romero ya exige. Lo tuvo Ferro, lo tuvo que casi empata. Rinaldi la tira por encima del travesaño. A los 50 segundos de la segunda etapa. Lo dijimos, ¿eh? Entra Romero y Romero siempre exige, provoca. Eso sigue Rinaldi. Lo metió para el coque y ahí está. Cantá lo que está. Medina, 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 Medina. Ni esta le ha salido a Ferro a la pucha, che. Pero una más va a tener. Medina. Acaba de salvar lo que era el empate de Ferro. Ahí la bajó Susbieles, Susbieles por afuera para Romero. Está habilitado, ¿eh? Está habilitado Romero. El disparo a las manos de Medina. El arquero de la visita que se quedó con la pelota. Anote una más, comentarista. Otra más para Ferro. Y Morete que sueña. Vino al centro. Se cerró. El arquero que la sacó. Y no más. Se frena Susbieles. Se levanta el coloso. Vino al centro para Romero. La bajó Romero. Morete, Morete. GOOOOOOL. 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 De Ferro, de Ferro, de Ferro, de Ferro. GOOOOOOL. GOOOOOOL. Pereira que está perfectamente habilitado. Pereira mano a mano. Pereira tiró. Tapó Pontet. Rebote. Pontet. Bueno. Pontet se ha quedado con la clasificación de Conquija. Así no más te lo digo. Aguantame porque se viene Gentile. Gentile para sus bieles. Gentile le da un ladrillo a Gentile. Perdón. Gentile a sus bieles. Está habilitado otra vez. La bajó, enganchó, pasó. Mano a mano, tiró. Gol de Conquija. Gol de Conquija lo hizo. Creo que fue Martínez el que termina haciendo el gol. Bueno. Había quedado habilitado. Creo que fue Martínez el autor del gol. 48 los minutos. Bueno, se queda sin nada Ferro, lamentablemente. 2 a 1. Gana, unión a Conquija sobre el final. No se puede creer el gol que le acaban de hacer a Ferro. Cuando tuvo todo, quizá, para hacer un gol más. Para por ahí ponerse 2 a 1. Bueno. Increíble. El partido que se le escapa a Ferro. Increíble desde todo punto de vista. Desde el minuto 0 al minuto 90. Ha sido un partido increíble. La verdad, cerrar la tapa y pensar en otra historia de acá a 6 días. Dura derrota de los dirigidos por Mauricio Bulli Gigante y seguramente un trabajo importante van a realizar durante toda esta semana para viajar a Catamarca y enfrentar nuevamente a Unión a Conquija, el equipo que clasificó primero en la etapa anterior. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a compartir imágenes de una capacitación que se ha desarrollado esta mañana en el salón del APE, la Administración Provincial de Energía. Allí, empleados de esa dependencia recibieron una capacitación sobre rehabilitación cardiopulmonar. La misma estuvo a cargo de quienes están al Frente de Defensa Civil del municipio local, como son el señor Pablo García Casati y el doctor Mauro Pistorio. Ahora sí, vamos a ir a una nueva pausa, conociendo información breve del ámbito provincial y al regreso estaremos con el tema del día, la situación del hogar de ancianos Don Bosco. Convenio con la Universidad Nacional de La Pampa. El gobierno provincial firmó hoy un acuerdo con la Universidad Nacional de La Pampa para la puesta en marcha del Plan Monitoreo para las Circunscripciones Judiciales de Pico y Santa Rosa. Será para analizar el funcionamiento de la justicia y el tiempo que demoran las resoluciones. Desplazamiento y puesta en funciones. El ministro de Salud, Rubén Ojoez, puso en funciones nuevamente al director del Hospital de Intendente Alvear, Gustavo Martínez Nievas, quien días atrás renunció por el creciente conflicto con la encargada de personal, que fue desplazada del área. Santa Rosa y Olvois de Luto. El ex intendente de Santa Rosa y activo dirigente de Olvois, Ramón Turnés, falleció ayer en la capital provincial a los 89 años de edad. El referente del Mofepa estuvo varios días internado en un sanatorio de Santa Rosa por una afección cardíaca. Y ya aquí ya se están apareando. ¡Nosela! ¡Nosela!